Cuando tenía tu edad, yo no estaba de camarógrafo, andaba calabereando. Tres, cuatro días, volví a la casa. Igual que los changos de Johnny Chama Mesero. Señores, a ver, se acorrió mi hijo cómo suena por ahí, a ver, probamos. Mi amor, esa viola, sí señor, y ese bajo, el rayador de... Ahí estamos, completo señores. Johnny, sus Chama Mesero vienen de esta manera, venga. Buenas tardes Catamarca, así comienza el show en vivo de Johnny y sus Chama Mesero. Ay, amor. Por ella sufrí también muchas veces, me partió el corazón muy fuertemente. Cuántas horas de llorar son suficientes, pa' entender que no es amor, así que suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor, y no quiere perderte. Y pero qué más, yo no le vuelvo a rogar, tú eres su amiga, pero hoy yo te cuento mi realidad. Tu amiga me convirtió en el payaso. Desde que me elegí ahora me siento un patinombre millonario, de aquí ya no hay nivel de un adversario. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario. Y ya brindé con la doscientas copas que ven en la barra. Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla. Esa noche he aprendido la lección. Pero he perdido mil veces, no es mi culpa. La culpa aquí de los dos. Y la culpa de los dos. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte. De rutina o de costumbre no divierte, lastimar a la persona que te quiere. Intente olvidarla con otra persona y no basta, la verdad no es suficiente. Y pero qué más, yo no le vuelvo a rogar, tú eres su amiga, pero hoy yo te cuento mi realidad. Tu amiga me convirtió en el payaso. Desde que me elegí ahora me siento un patinombre millonario, de aquí ya no hay nivel de un adversario. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario y ya brindé con la doscientas copas que ven en la barra. Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla. Esa noche he aprendido la lección. Pero he perdido mil veces, no es mi culpa. La culpa aquí de los dos. La culpa aquí de los dos. Pero, dámelo un poquito más al micrófono del acordeón, este Will, yo lo escucho chullo todavía. Viste cuando voy a decir, dale un poquito más. Viste cuando te pasás con la sopa, le pusiste mucha agua al guiso. Hace una cosa así. Escuchalo, ¿sí? Esto. Esto es chango, va a haber que pegarle para que dejen de tocar. Tremendo. ¿Dónde son changos ustedes? Bueno, Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, felices Pascuas para todos ustedes, para el equipo. Esta hermosa, esta hermosa emisora. Mirá. Bueno, nosotros venimos desde Telarito, Departamento Capallán. Desde Telarito. Ciento y pico de kilómetros, pero aquí estamos. Mirá vos, y se han quedado sin gasolina ahí en alguna parte, ¿no? Oh, sí, en San Martín era un mundo de gente para poder crear combustible. No, ¿cómo te va a quedar sin gasolina ahí? Pero bueno, bien, bien, chicos, me encanta que estén acá. Le damos las bienvenidas. Yo les digo sinceramente, Carnicería Punta al Asfalto. Tienen que estar por ahí, claro que sí. Te mandás una música de los changos de Johnny, de Chamecero. Carnicería Punta al Asfalto, un asado criminal. No te olvides, miércoles, jueves y viernes con la tarjeta Centro Car. Es Carnicería Punta al Asfalto. Omar Tomada, GNC, una gran empresa de Catamarca que te ofrece el mejor servicio de GNC para autoautomóvil. Claro, Omar Tomada, GNC y Nelson Tomada trabajan permanentemente brindando el mejor servicio. Yo me quedo con Johnny y sus Chamecero. De esta manera, venga. Chame, que en tus alegrías me hace sentir el corazón porque ha llegado Johnny y hace sonar ese acordeón. ¡Para Germán Maza del Rosario! ¡Para Germán Maza del Rosario! ¡Arriba, Teleritos! ¡Arriba, Teleritos! ¡Arriba, Teleritos! ¡Arriba, Teleritos! una sonrisa Gastón Tócale, Johnny, tócale Tócale, Johnny Tócale, Johnny, tócale Y esto no para, sigue, sigue Y esto no para, sigue, sigue Y esto no para, sigue, sigue, sigue Tócale, Johnny, tócale 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 Tócale, tócale 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 Vladimir, mamá, querida Debe ser bueno por así humita, ¿no? Oh, ese chaco lo pone así humita, ¿sabe qué? 40 chocos en una hora Che, no se maten de risa A ver, Felices Pascualdo Para ustedes y toda la familia de Radio Valleviejo Felicito a Johnny y su chamamcero Que sigan sus éxitos, Nora Morales Madre de Emilio, los está saludando, chicos Ahí está, para Doña Nora Morales Una gran amiga de Emilio también Vámonos más, seguimos con el siguiente anachado Guarachitas, te encanta Ale Dice, de esta manera Vámonos más ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Tus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Ni verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al ver alegre Donde ir y no es conmigo Yo sé que le falle a su amor Tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quién vivir Y que la busques es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Siempre necesito rogarle Que eres ya mi vida Inténtalo Y es que no puedo hacerlo Si por dejar sus sueños Le consime la herida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Que búscate a ilusión Y cómo duele mi amor Cómo duele Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Si encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Le hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste denunciar quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y cómo duele Y cómo duele Y cómo duele mi amor Cómo duele Y cómo duele Y cómo duele y su chamamecero, Chango a ver, por acá los mensajes son elocuentes un saludo para toda la banda de Varela, Antonio Moya deja el mensaje más, más, más mensajes por acá muchísimas gracias, me dice Flaco Dávila que más tengo, el Caña Lobo de la zona de Sumalao, Felices Paco de parte de Sergio Lobo y la familia que más tengo por este lado a ver, el amigo Arregue esos temas que hacen Darce, me dice el amigo Arregue, muchas felices Pascua, me dice también, Aldito querido, felicidades para todos ustedes y toda la audiencia, un saludo para Johnny Chomamecero desde la Merced Paclín, Aníbal Castillo te digo, vos sabés que en la zona del Rosario en la zona del Rosario, acá en el Cañón de Paclín, están festejando todos, ahí la familia Maza, están escuchando tu música Johnny, y les encanta les mando un fuerte saludo a toda la gente de ahí, un gran abrazo para todos, para unos amigos para Marcos Barrios, para Aníbal, también integrante de los Reales de Chame, les mando un gran saludo que me pidieron Ahí estamos señores, sigue, me quedan dos canciones, Chango, ¿la aprovechamos? Sí señor, sigue Johnny, sus chamameseros en el así, canta mi gente, vamos chicos bien, les mando un saludo para toda nuestra familia acá en Catamarca, las familias Salas las familias Sánchez, que somos un montón si me pongo a nombrar uno por uno, son infinidad a la gente de La Rioja, de la Suta 5 de la próxima semana, estamos por ahí también, les mando un fuerte abrazo a la gente de San Martín, a la familia Brizuelo con mucho cariño también, va el siguiente chamamé, dice de esta manera la familia Brizuelo con mucho cariño para mi padrino, Huguito en Parque Chacabú con mucho cariño la familia Brizuelo con mucho cariño una vuelta más para mi hermano, Jason Vela y toda su familia a Curruca Paloma para la gente del Val de la Punta el Quemado con mucho cariño para la gente de Hugh con mucho cariño también arriba casa de piedra para la gente de La Guardia con mucho cariño también para la familia Bachel entre larguitos con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño un abrazo con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! El 29 vamos a bailar todos juntos ahí con Cele Vera en el anfiteatro y ahí va a ir con la clava con esa camisita de boquita que tiene mi amigo Señores, Johnny, cerramos el último temita sin enganche y se vienen los changos, los quilmeños, a la si canta El amigo Nery dice que se fue toda dieta ahora y se come únicamente verduras, berenjena asada y todas esas cosas A mí que me estás jodiendo No, no me hagas montoncito a mí, Nery, por favor Ah, Lobo, Lobo está, el que se está puesto a régimen Tiene que llevar el mes para que... Señores, cerramos, Johnny Ahí está, ahí está Bien, le agradecemos por el espacio Por favor Este hermoso equipo que tiene acá La verdad, vinimos, no sé si se acuerda, vinimos hace creo que 4 o 5 años Sí, sí, sí Estuvimos allá en el auditorio nada más Sí, señor Ahora, la verdad, muy contentos Están saliendo en vivo Bueno, algunos dirán, estos son los fieros Viste cómo creciste, ¿no? Cómo creció todo esta historia Cómo creció todo, la verdad lo felicito Señores, cierra Vamos Johnny, su chama mesero De esta manera, venga Cómo creció todo, la verdad lo felicito Cómo creció todo, la verdad lo felicito Y nos vamos, y nos vamos ¡Tú es Kelly, Johnny! Cómo creció todo, la verdad lo felicito Cómo creció todo, la verdad lo felicito Cómo creció todo, la verdad lo felicito ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Chau, chau ¡Chau, chau! Ya se acabó ¡Tremendo Johnny y sus chamabeseros! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Changada ¡Excelente! Son de la zona de Telarito, me dijeron, ¿no? ¿Cuánto queda esta Telarito de acá? 120 120 Mira, vos pasó Yo te digo sinceramente, veo los carteles ¡Claro! No tengo ni idea Tremendo, tremendo Me quedo con este